El día de hoy venimos a visitar a doña Leona Venimos a platicar un ratito con ella, le traje pan, dos piezas de pollo, papas, ensalada y un pedacito de pastel Sé que me van a decir, Yanni, pero por qué no le bastes un pastel como debería de ser Porque la costumbre es de ver un pastel completo en un cumpleaños Pero díganme, cómo le voy a dejar un pastel frío solo a doña Leona No se lo va a terminar, o tal vez la enfermo y se lo come todo y se empaca Entonces, y como con Anthony estamos un poquito llenos, entonces no vamos a comer pastel Lo que queremos es de que ella disfrute Quizás no es mucho lo que le traigo, pero créanme que se lo traigo de todo corazón Entonces, vamos a ir a ver si está Yo creo que ni está, yo me voy a ir burlada con mi pastel Doña Leona No, no, no se están hablando Doña Leona Ya salió Vamos allá atrás a esta Yo hoy no traje mis picos No Doña Leona Y si me voy, va a pasar lo de aquel día De merenda regaña Si está allá atrás Doña Leona ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tengo dolor ¿Dolor de qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Yo, yo, yo voy a gritar Bien enojada, doña Leona Ay, bien enojada, doña Leona ¿Qué pasó, doña Leona? ¿Qué le pasó? ¿De dónde viene? ¿El río? Ay, mira, pues me asusta Primero grita, me asusta, doña Leona ¿Qué le pasa? Usted me asusta ¿Cansada viene? ¿Qué? ¿Qué es lo que me trajeron? Me dijiste Ay, yo voy a despedir ¿Se le fue el dolor? Se le fue el dolor Yo esperando que me contara ¿Qué le pasa? Doña Leona Estábamos Va a gritar aquí Doña Leona Doña Leona Llevo veinte No, media hora Llevo yo aquí De veras Allá estaba parada Mire Y yo Y doña Leona Y doña Leona Y no No salía Y hoy no traje mis pitas Se me olvidó Entonces me dijo Él Miremos Si está allí Y aquí, mire Doña Leona Los señores de allá Creo que escucharon Primero Estaban trabajando allá Estábamos Doña Leona Y esto no Hoy era su cumpleaños ¿Cuánto tenemos algo? Hoy quince Julio ¿Quince? Sí No, hoy quince Hoy quince Doña Leona ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? Ay Bueno, traje así Fíjate Es francesa Yo le traje Dos tiras de pan Le traje Dos piezas De pollo Para su almuerzo Papas Y ensalada Porque usted No ha querido Acompañarme A comer A algún lado Y le traje un pedazo De pastel Por su cumpleaños Este es un pastel de fresa Con melocotón y vainilla ¿Quiere probar? Con melocotón y vainilla ¿Quiere probar? ¿Quiere probarlo? No ¿No? ¿Por qué no? Un traje Un pedazo Porque un grande Es mucho para usted Ahí está Mire Lo que pasa es que tiene nylon Ahí encima Porque así lo dieron Ahí donde está Entonces Feliz cumpleaños Está vacía No veía Dejale la bolsa Que le sirve Ah ¿Pero si se va a comer Su pastel? Tal vez que voy a probar Cómo sale el sabor ¿Va a probar Primero? Ah bueno ¿Qué traje usted? Esa doña Leona Lo asusta a uno Primero que entró Quejándose Y luego me dice ¿Qué me traje? ¿Cómo cambió su dolor Para su pregunta? ¿Qué me traje usted? Doña Leona Usted me asustó Fíjese ¿Sí? Ay ya No está ahorita benito Ay ya Ni hasta ahorita benito No ¿Ahora es la dos? ¿Ah sí? Porque yo le traje su almuerzo Por eso vine a esta hora Para que usted tenga que almorzar Porque su pollo viene caliente Se come su pollito Sus papas Con su pan Y se come su pastel de postre Pero el abrazo Feliz cumpleaños No me va a dar Feliz cumpleaños Ay doña Leona Feliz cumpleaños Que Dios me la bendiga Que se va cumpliendo Muchos años más de vida ¿Sí? Y si hoy es su cumpleaños ¿Cuántos años cumple? Ay sabe Ya ha perdido la cuenta doña Leona Ya no sabe usted cuántos años cumple ¿Cómo cuántos tendrá? ¿Y su DPI? Sí ¿De dónde lo tiene? Ay no se acuerda dónde tiene su DPI Para saber cuántos años está cumpliendo ¿Usted tendrá uno de sus Como 70 y algo digo yo? No 60 y algo no 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 Más No Solo así Porque menos no creo De 63 tiene verdad Sí porque así hablan la gente Que matan gente Usted ni Y mire ¿Y dónde andaba? Allá Con mi amigo Allá con su amiga ¿Por el río? No No fue al río No yo no ¿Y de dónde sacó agua? Allá con la gente Allá arriba Sí ¿De dónde la viene? Aquí ve O aquí ve ¿De acá? De acá Entonces no puedo ¿Usted supo que aquí estábamos? ¿No vio la moto? ¿Ya fue? Sí 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 Y usted dijo Aquí está la vía No estoy acabado de salir No hombre Si yo tardé horas aquí No tardé como media hora aquí gritando Doña Leona Doña Leona Y Doña Leona no aparece ¿Ya dijo que se hizo Doña Leona? Se me la tragó la piel Hoy quería hablar con otro Pero no me conté Es mejor Pero mire ¿Y cómo estuvo su día hoy? ¿Ya comió? ¿Ya desayunó? No se hizo la agua tomada ¿Por qué solo agua tomada usted hombre? ¿Y mi pinol? Su pinol No traje Se me olvidó su pinol Ey Dios Yo le voy a traer su pinol mañana Fíjese ¿Usted quiere pinol? Pero el que no tiene canela El que no tiene canela Yo le voy a traer un pinol bien rico Se lo voy a ir a buscar Y ahora Este ¿Cómo se llama? Este ¿Sellar? No Es por libra Por eso Pero no es La que Sigue libreada De mano De gente Bien Ajá De ese Porque hay un pinol Están saliendo Dicen Que tiene vitamina Dicen Que tiene fecha Dicen Que Hay un montón Habla Yo no tome Yo tome ¿Usted toma el natural? El libreado Con el A manos Ajá Que hacen tostaje Ajá Y mueven el molino Sí de ese pinol Yo le voy a traer De ese pinol Y que no tiene canela Sí es muy rico Ese pinol Porque la gente Echen canela Y echen Otro Mire ¿Cuándo le traigo yo Algo fe? Usted Pues el pinol Le tiren Colorada Dentes Ese no me gusta A mí Ese no No Yo quiero Normal Hoy 15 Hoy 15 pues Hoy es su cumpleaños Me dijo usted Por eso le vine a decir Feliz cumpleaños ¿Qué día fue El lunes El martes Hoy No El lunes fue 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Y El lunes fue 11 Ajá Es que El Jari que usted dejó Ya no Ya no funciona ¿Cómo no doña Leora? No Ya no hago Quiero ver Traigan Apagado Lo que pasa es que no No encontró usted Tal vez la señal Traigan Lo quiero ver Todo lo que yo digo La batería que tiene Es nuevo Es nueva Aquí la destapé pues Aquí la destapé Traigan su radio Quiero ver ¿Quién más ha venido en el día Por su cumpleaños? Aquí no hay nadie ¿Nadie ha venido a darle feliz cumpleaños? No Yo pensé que le habían traído más pastel Que había venido a alguien Ya a decirle feliz cumpleaños No hay ni nada Qué fea esa gente No le vino a decir feliz cumpleaños Ninguna venía Ninguna No le vino a decir feliz cumpleaños Y nadie la abrazó Ni nadie Ay no No Ay no Qué fea Oye ¿Quién más ha venido a darle feliz cumpleaños? 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 Gracias.